La exposición, en casa con mis monstruos, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que debía inaugurarse en marzo próximo, quedó pospuesta. Por culpa de un incendio que retrasó el traslado de las piezas, informó este lunes el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FICG, después del incendio que se dio en California, Estados Unidos, el envío de gran parte de la exposición a Guadalajara tuvo que detenerse hasta que se garantizara la integridad de las piezas, señaló el festival en un comunicado. Añadió que el retraso en el transporte impide realizar la curaduría e instalación con las características de calidad con las que se considera debe presentarse al público interesado, por lo que se ha decidido posponer su presentación, asimismo, el FICG explicó que Próximamente se anunciarán las nuevas fechas de la presentación de esta muestra En la organización de En Casa con Mis Monstruos participan el propio Guillermo del Toro, el también director mexicano Eugenio Caballero, el FICG y la Universidad de Guadalajara Y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara La exposición, que ha recorrido diversas ciudades de estados Unidos consta de 500 objetos relacionados con el mundo mágico de la cinematografía de Guillermo del Toro Los monstruos y las criaturas fantásticas son una tónica habitual en las películas del cineasta Como en El laberinto del fauno, 2006, y The Sape of Water, 2017, con la que ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director La muestra también analiza La afición de del Toro por Charles Dickens, su gusto por la magia, la alquimia y lo oculto, su amor Por las películas, los cómics y la cultura popular, y su obsesión por Frankenstein, ya que de joven se identificaba Con el estado de alienación de esa criatura Tras ganar el Oscar en 2018, Guillermo del Toro anunció que dará Becas para jóvenes mexicanos que quieran estudiar cine en alguna de las universidades más destacadas del mundo Del Toro se unió a la Fundación Mary Street Jenkins y al FICG para financiar con 60.000 dólares el traslado, la manutención y La matrícula de futuros cineastas mexicanos en alguna de las 80 mejores escuelas de cine del mundo ¡Suscríbete al canal!